sólo la habitación ahora pero todas las instalaciones la comida así con está bien sabe buen precio porque está bonito ahí va a la pena la comida bien rica también si no pero más caritos ok pero es una privada es una privada grandísima pero tiene es como una residencia le llamamos otra ya ok y la renta por el bien vio así nada más conocidos no cuidan para cuántas personas tiene dos cuartos porque tiene que condicionar todo en la sala aunque cuando venimos así poco como siete que vemos está bien está bien vamos también hemos seguido a diablo cuando tenga si se anima a uno se anima así entonces pues el reto que ya ya llamadita y a marco de la dios ya vamos a ver ahí como marquito yo no digo el dinero yo digo lo del reto a comérsela toda pues guau de que pues como que alguien se ha acercado ahí a tu a tu a tu lugar de venidas ponemos en algo pues que tenemos que encargar las pizzas hijo y aparte tenemos que decirle a ella por eso por eso pero si vamos a hacer esto van a hacer más hija a eso me refiero que tenemos que ponernos algo yo te voy a prestar probarlo a mí me da pena porque yo no hago llamadas yo marquito como estamos yo marquito aquí como estamos no le da caso no es normal un poco loco retrasado de la mente a la mona que le dio cuando se llama chico es un hombre bien guapo simpático está trabajando bien porque está ahora y como que ya entra trabaja de noche que un marquito contamos no está trabajando ya para hoy mandarle mensaje que un marquito yo soy el diablo mire este aquí estamos una pizzería queríamos ocupar de una subitora de una suscriptora por cierto y queríamos ocupar ahí lo que había mandado por por paypal este marcado me está que seguro que no es siempre fue a estar con ? no 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 es el diablo, entonces cuando le digo agarría vuelvo a la vez cada vez jajaja jajaja delgadillo de los perdón delgadillo delgadillo si le fue a pues no tiene apagado para mirar una palomita le fue viejo pero si ustedes fueran vieras ah bueno sí sí no porque marcos delgadillo los delgadillos a ver viene mucho otro sucriptor también tengo acá ok ok hasta bonito y y aquí como cuántos minutos de casta así está bonito sí está bonito en serio vamos a ir creo yo a eso lo que andamos buscando sudadera no sí 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 pero vale la pena ok entonces no nos podemos llenar acá como se llama sudadera sudadera suadera yo digo sudadera es sudadera su a su a su adera su a su adera entonces nunca venido a méxico hija pero son los que ven en la ciudad de méxico ahora sí pero como lo que me quieres llevar a la ciudad de méxico no hay como anda el novio ahí si quiere ir ella yo quiero saber yo quiero ver son los de estos de sudadera donde las dos sudaderas son los que ponen una cosa así bach y también lo que me gusta son los de al pastor pero sin fin me encanta el pastor a mi de cesos de cesos clave yo creo que no me lleno con una pizza de esa creo que sí me la como y perdón y retiro lo dicho si me lleno con una vez y esas son las que pedimos como no me pusieron nada mejor hay que disfrutarla y después no está como más el reto que te parece va en los tacos vaya 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 no está con gustavito deliciosa mucho bueno no lo usan de verdad no usan qué chile es habanero todo sí mucho bueno hay que acabar como decimos son las piezas que te gustan las caseras a mí las piezas no me gustan hay mucha gente que gracias a dios no están buenas pero vienen acá y encantado verdad pero a mí me gustan así bien tostaditas bien ricas y esto si me gusta si es que está tiene el sabor casero y están así como tostaditas del pan bien a masa delgada también por ejemplo las yo precozo las tortillas antes de hacerlas porque como lleva bastante ingredientes entonces precozo las tortillas para que ya en medio no quede cruda y de ahí ya ves que las pizzas así por ejemplo dominos y grisistas y todo eso no son crudas como que se te hace mucha masa aguada son las que no les gustan a veces a mí no me gusta la de pizza casi pero la de dos la delirio césar él no se ve pero ni el queso te gustan a mí no me lo como todas y yo bueno yo mi producto no le puedo dar mucho por ahí al menos siempre se busco lo mejor en otros lugares para ganar más y está cuánto cuestan 80 pesos que son como 5 dólares menos como 4 50 una pista de esta vale como 8 dólares no importa déjalo no pica esta es la mexicana verdad y si está bueno todo y este chile este chile como lo prepara es como crema que lleva no es crema es que se veía bien cremoso si está bien rico aguacate no tampoco es pura manera con un tapate verde pero mire que hermoso la mexicana está buenísima buena 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 es que se hace es que se hace te gustó la tercera vez es que está bueno está bueno no pica desde no sé desde como a las 11 hasta como a las 3 quizás la conferencia de bukele estaba en la conferencia de bukele no que hablar de lo que se perdió porque nosotros fuimos al restaurante gracias y después fuimos a la playa aquí a las 2 es que ese fue el primero solo después yo tenía hambre espérame fuimos ahí con la emily después con la emily nos regresamos a la habitación y ya no hicimos nada y después llegó la emily y la besis ajá después llegamos a la playa no es que bajó primero el diálogo el diálogo ya estaba comiendo y ella me dio hambre y yo le dije que se estaba ahí y me dijo que sí gracias y me esperó ma entonces llegué yo gracias y el que estaba comiendo llegó emily con la besis ajá entonces comimos y según ella vamos a ir a la playa porque la emily creo que le dijo Gustavo que fuera Gustavo no quería entonces la emily iba a ir entonces le dije a la emily que demás iban a hacer ajá y entonces emily me dijo que quería ir a la playa y luego hay que... ni sentí cuando me pasó la hora de almuerzo no sentí ya cuando me despertaron como las 3 dije no para qué yo tenía mucha hambre y mejor espero la noche para allá porque si comía a las 3 y luego otra vez la cena yo yo me hubiera quedado dormida más tiempo pero luego en mi mente dije no me va a regañar dijo ¿por qué? porque él es bien así me regañas porque es muy huevona es que allá en la casa pasa dormida día y noche día y noche solo dormir y dormir y dormir allá en la casa entonces le digo que tiene que... nada...